Hola amigos, saludos ahí desde ya pues, bendiciones, acá nuevamente saludándonos Bueno amigos míos, en esta ocasión pues, hace unos minutos pues Este, ya salí de hacerme mi tratamiento, la verdad amigos, les digo que A veces, a veces desespera esto, pero bueno A la vez pues hay que dar gracias, va, a Dios en primer lugar Porque este, es una opción Una opción en la cual pues yo me puedo mantener estable Bendito sea Dios y la verdad que La UNAER para mí es un lugar sagrado, no me lo crean Porque a base de eso, pues muchos compañeros Muchos pacientes renales que somos Este, nos ayudamos bastante En lo que es, en los tratamientos que nos hacemos Como la diálisis, otros la hemodiálisis, etc. Pero bueno, así es la vida muchos Saben de que en esta vida pues Lamentablemente este, no estamos Libre de una enfermedad Lamentablemente no, estamos en una enfermedad Un accidente Cualquier cosa puede suceder Ok, entonces Bueno, hoy en día pues Yo estoy así dijo aquel Pero igual ahí estoy siempre positivo Echándole ganas para adelante Ok, ya estoy listo, ya me eché en mi baño Ahorita me voy a ir a ayudar a Emily A mi mujer, que ella está también en el negocio Que les hemos compartido Ella ya se fue allá a vender prácticamente Allá en casa de mi mamá Y es el lugar más céntrico que hay por acá Entonces Les voy a grabar unos minutos por allá Para que ustedes vean Entre la ley que va Traje de salido Pues hoy en día pues Tengo una pareja muy especial Que me está apoyando Especialmente En lo que es Echarle ganas al negocio Eso es muy importante Ok, entonces Señor ya casi Solo faltan mis zapatos Ando descalzo Vamos a ver Que tipo de guaranches Me voy a llevar por acá Entonces Ahí a nuestros amigos Que siempre nos ven Muchas gracias En verdad Estoy muy agradecido Por siempre El apoyo Que nos brindan Como mi canal Y al canal de Emily La Flaca También ya somos O ya en más de 25 mil Suscriptores Que lleva Emily En verdad Muchas gracias Por el apoyo Que le están brindando Para los que no se han suscrito Al canal de ella Pues ahorita voy a dejar acá En este video En los comentarios Voy a dejar el enlace Para que sea más fácil Para poder entrar Ok Entonces Nos vamos para allá Ok Entonces Amigos Ya estamos aquí En el En el changarro Estamos aquí Viendo Que onda Que calle Caballos Bueno Normalmente Pues el negocio Es bastante lento A veces Hicieran Que así fuera Todo va a unchar Pero no funciona Eso así Se requieren De mucha paciencia A Flaca Yo sé que es una paciencia Porque no todos los días Una va a vender Un montón Es cierto Hay días Se venden Hay días No Hay días Le va bien a uno Y así va Pero es parte De un negocio Es de aprender La neta Si El negocio Es así Bueno Por ejemplo Acá pues Hay varios tipos De trabajo La mayoría Trabaja Por ejemplo Bananeras Otros Cañales Son cañeros Otros Pues Bueno Dos fábricas Aquí lamentablemente No hay En la finca Bueno Es un trabajo Aquí en el campo Y hay días Por ejemplo Acá en Sena Que les paga La plega Muchachos Y la Mara Sale aquí A la calle A ver qué onda Es un trabajo Pero cuando Por ejemplo Así como ahorita La verdad No hay pago Muchachos Cuesta No 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 Luego Cuando hay pago Se echa de ver Cuando la Mara Lo vean Pero si se vende Aunque sea el cero Se quita uno Si No nos vamos a decir Que se vende una gran cantidad Pero si se vende algo La neta Si Y es de ir poco a poco Porque cuando uno empieza Tal vez no vienen muchos clientes Pero poco a poco Uno va jalando clientes Lo va conociendo a uno Lo va conociendo a uno Entonces Por el momento Pues Las cosas van poco lento Pero así funciona Es cuestión de tener paciencia Aguantada Entonces Por acá Tenemos variedad No se mira tanto El producto Voy a poner la cámara Más al frente Para que se vea Por el momento Porque está muy Estamos muy cerca Ahorita no saqué todo No cabe Atrás solo tengo Este maniquillo Estallado Y este que está Golpeado Por el aire Me faltan otros Y otras cositas Pero no las saqué Me faltan unos lentes Porque ya no me caben A veces Una de las mesas Se llena Y ya no me caben No hay demasiado espacio No Ya también no hay espacio Entonces Vamos a buscar La manera De organizar Más cositas Para que quepa bien Todo Estaba pensando En traer El cerchero Para colgar Unas prendas Para Se ocupar Un poco De las mesas Así como Estas que tengan Que dobladas Y colocar Otras cositas Estas zapatos Me gustan Mira el estilo Me llega Este Al final Ya me lo voy a agarrar Sin paja Después Son bien suaves No pesan No pesan Nada Son bien cómodos Para caminar Entonces Este Me gusta Por el estilo Aquí ve Bien de agüe O sea Ya tengo uno De estos Pero es color Briss En negro Si no tengo ¿Sí? Ah azul Es la Color azul Estos son negros Bueno Entonces Mi chaval 85 varas Ay Dame fresco Gracias Entonces Aquí estamos Llevanos al suave Y vamos a hacer En el día Pues ahí Trabo sus Bineros Bueno También Yo estoy trabajando Ahorita En maquinaria De raza de salud Pues Acabas Hay un cuate Me dio chance De trabajar en maquinaria Pues Alega Hay que darle Hay que darle Lo que se pueda Si la verdad Me da un poco pena A veces Porque yo sé Que por mi salud Como está la situación Lo personal Pues me preocupa Un poco Porque En el trabajo Pues El ambiente Hay mucho polvo Demasiado polvo A veces Yo vengo Oliendo El polvo La cara Lo bueno Es que La paja Que te pones Te cubre Eso me ayuda Eso me ayuda Bastante La cabeza Manga Larga Si Yo trato La manera De De protegerme Bien Ahí Va Porque El problema Serio Para mi Es que Puede caer Mi infección Después De la infección Pues ahí Las cosas Serían Más difíciles Más complicadas O decirlo mejor Va Pero Pero Prato De la manera De tener Mayor Cuidado Va Porque Ni moja Mucha Y a ley Va Uno Quiero ver Que hace Como Se gana El pan De cada Viva Ver Como se la juega Uno Ya que salió La oportunidad De trabajo Ahí Hay que darle Ya la tarde Noche Pues Emily Se viene Para acá A vender Va O sea Solo vendemos Jueves Viernes Y sábado Domingo A veces Si A veces No Porque A veces Salgo O me atrasan Otras cosas Y entonces No puedo E incluso Este domingo Pero Lo vamos a vender Porque Vamos a ir a la iglesia Vamos a ir al servicio El culto Va Porque ya Ya una semana No hemos ido Hemos estado Ocupados Pero igual El domingo Este lo vamos a vender Vamos a estar ahí Pues Participando Ahí En la iglesia Va Entonces Este En igual forma Ya estamos Echándole ganas Va Muchachas Echándole ganas Para adelante Va Porque Así es la vida Muchachas Y funciona esto Todo el mundo Todo el mundo Pues Trabajamos De una u otra forma Todo el mundo Chambeamos Va Si De todo Hay quienes Venden comida Venden No se Adornos Sí Mire pues Ahorita Se acerca La época Del verano La semana Santa Bueno Todo el mundo Trata la manera De vender De todo un poquito Por ejemplo Las playas Se llenan Mucha gente Vendiendo granizadas Vendiendo Agua de coco Vendiendo De todo Cerveza Todo Anda vendiendo Allá O sea Es un mercado Oye Es un mercado Se envuelve En la playa Muchachas Nosotros no vamos A ir hasta Ahí Al río Ni a la playa Vamos a vender Sí La verdad Que Con Emily Nos hemos propuesto A echarle ganas Más De lo normal Muchachas A echarle ganas Va Porque Así deben de ser O porque Si uno se duerme En casaca Pues Estar a la casa Descansando Es bonito Va Muchachas Pero Les digo Que Hace falta Las varas Va Y También Lo Peligoso En esos Díaz Ustedes Andan Demasiadas Personas En los Ríos En las Playas Entonces Es mejor Evitar Porque Ya venden Que a veces Un viaje Se puede Convertir En tragedias Que no quiera Pero Así suele Pasar En esta Osecha Aquí Entonces Ustedes Mejor Ir Después De Semana Santa Quizá Con la Familia Comer Algo Buenas Noche Yo pienso Que si Es muy buena Idea Y pasa Que para Esos Días Mucha Mara Loquea Este Bueno Yo se Que para Esos Días La Mayoría Descansa Entonces Todos Aprovechan A salir A pasear A la Familia Los Amigos En esos Dos Tres Cuatro Días La Semana Aprovechan La Mara A salir Pero Lamentablemente Este Hemos Tendido Una triste Historia Cada Año En estas Fiestas En estos Días Mucha Mucha Gente Se Ahoga Otra Gente Accidentada Se Nos Pasan Llevando Aquí En la Costa Para Semana Santa Demasiado Accidente Muchos Muchos Abogados Porque En la Costa La Mayoría Baja De La Capital Y De Departamentos A Los Ríos Y A Las Playas Ver Loque Y Eso Lo que Sucede Entonces Ya Da Pena Ir Para Usted Incluso Andan Muchas Personas Pisa Aéreas Andan Loqueando Hay Chiroteos Y Un fin De Cosas Y Ya Apenas Es Mejor Evitar Va Ya Apenas Así No Y Aparte De Eso Les Digo Que No Mucha No Conviene La Verdad Que Es Mejor Analizar Bien Las Cosas Si Usted Amigos Aquí Guatemala Tienen Espacios Ir A Bañarse Después De Estas Fiestas Hágalo Mejor Después Es Una Recomendación El Nos Hemos Dado Cuenta Con El Botón De Acidente Que Pasa Y Es La Tristeza Ver Ahí Una Persona Tirada Desmenaneada Por Tanto Pasa Nosotros Acá Trataremos La Manera De Ver Cómo Llevamos La Situación Como Dice Em Yo Creo Que No Vamos A Salir Vamos A Estar En Casa Mejor Tratando La Manera De Negociar Es Importante Entonces Ahí Siempre Agradecido Ustedes Por Estar Siempre Con Nosotros Apoyándonos Buena Onda Ahí Estamos Siempre Activos Yo Sé Que Ahorita No Hemos Subido Un 100% De Videos También Muy Poco Pero Ahí Vamos A Continuar Emelie Así Es Poco Poco Igual Yo Tampoco He Estado Poco En Siempre Aunque No Me Lo Crea Estamos O Pau Va Sí Trabajando Hemos Estado Bien Ocupados No Crea Mucha Pero Ahí Estamos Tratando La Manera Ok Voy A Enfocar Un Poco Por Aca Para Que Vean Porque Creo Casi No Se Mira La Mercadería De Juani Porque Vamos Enfocar Por Aca Ok Así Así Ve La Se Ve En Changaro Miren Mucha Mira Esa Mucha Chula Que Se Mira Ahí Ok Entonces Así Sucesivamente Y Ya Se Volvió Un Mercado Mucha Que No Me Lo Vean Le Vamos A Poner Un Nombre Que Nombre Le Ponemos Por Aca Saber Ponga Mercadito Mundo Diabreno No Mercadito De Quien Que Estar Jajaja Bueno Allá Esta Esta Vendiendo Pane Tostadas Y Atol De Chocolate Allá Al otro Lado Esta Mi Mamá También Vendiendo Papas Ahí Ve Allá Al fondo Esta Mi Hermano La Barbería O sea Aquí Esta Lebre Mucha Ok Entonces Así Es Amigos Como Tratamos La Manera De Ver Como Le Echamos Ganas Va Y Desde Ya Pues Se Les Agradece Ahí Por Ver Nos Nos Despedimos Felicidades Adiós Y Bueno Así Es Como Les Mostramos Un Rato De Como Luce Por Acá No Me Miro Bien Por La Luz Ok Nos Miramos En Una Próxima Ocación Bendiciones Adiós Adiós Adiós